399 días, esa es la exacta duración del reciente reinado con el campeonato femenil de Raw que tuvo Becky Lynch, convirtiéndola por lo tanto en la luchadora con el mayor tiempo sosteniendo la presea de la marca roja hasta este momento. Un impresionante récord que si fue dañado de alguna forma u otra por un buqueo cuestionable de parte de la empresa y aún así con todo y todo y todo lo que ha atravesado, les guste o no, y ya sea que a muchos no les gusta, The Man ya ha dejado su marca en la historia de la compañía. Con el impresionante anuncio de su embarazo dándole fin a este longevo reinado tan solo hace unos días, ¿por qué no damos un repaso a su primer gran logro en esta compañía, la WWE, y veamos qué tan bien o qué tan mal resultó? Espero que lo disfruten. Nuestra historia comienza en el SmackDown Live del 23 de agosto del año 2016. El comisionado Shane McMahon y el gerente general Daniel Bryan develaron el nuevo campeonato femenil de la marca azul y anunciaron a las seis féminas que batallarían para definir a la titular inaugural, Natalya, Nikki Bella, Alexa Bliss, Carmela y por supuesto Becky Lynch. Un reto de seis por eliminación que se llevaría a cabo en Backlash el 11 de septiembre. En el primer pay-per-view exclusivo para SmackDown en esta nueva era de la separación de marcas, Becky Lynch se alzó como la campeona inaugural del programa de martes luego de una caótica lucha en la que todas las luchadoras dieron lo mejor de sí buscando el oro e hizo rendir a Carmela con su desarmadora quedando así como la última en pie. Dos días después de su victoria de campeonato el 13 de septiembre se realizó una fatal de cinco esquinas para encontrar a la primer retadora al nuevo título de la irlandesa. Alexa Bliss sorprendió a todos al derrotar a Nikki Bella, Natalya, Naomi y Carmela para posicionarse como el primer desafío para Becky Lynch. Una semana después el 20 de septiembre ambas tuvieron su debida firma de contrato para el combate titular el cual tomaría lugar en el siguiente pago por evento del show a su lado No Mercy el 9 de octubre. Como es costumbre en esta empresa el segmento terminó en total caos. Bliss dejó tendida a Lynch en la lona, firmó el contrato, se lo lanzó al rostro y hasta se tomó el tiempo de tirarle encima la mesa. La arrogante, única y detergente ya se retiraba muy confiada pero la campeona no iba a dejar las cosas así como así. La atacó inesperadamente pero Bliss fue capaz de escapar de la furia de Becky Lynch. En el siguiente episodio de SmackDown Live, Alexa nuevamente sacó lo mejor de su contrincante atacando la traición durante su entrada y dejándola incapacitada para competir esa noche del 27 de septiembre. En la última parada antes del pay-per-view el 4 de octubre, Nikki Bella se enfrentaba a Alexa Bliss en mano a mano mientras que Carmela, con quien Bella tenía una rivalidad en ese momento, se encontraba viendo todo en la mesa de comentaristas. No tardó en meterse con Nikki Bella y causó que ésta le lanzara el cuerpo de Bliss encima. Enojada, Carmela buscó retribución atacando a Nikki Bella causando así la descalificación. Las rudas castigaban a Nikki Bella hasta que la monarca llegó al rescate, convirtiendo todo esto en una contienda tag team. Buqueo clásico de WWE ya lo saben. Luego de que Nikki y Carmela salieran de la escena, Alexa Bliss aprovechó todo el caos para aplicar su Twisted Bliss desde la tercera cuerda, obteniendo una victoria limpia sobre la campeona a tan solo días de su combate titular, elevando por supuesto todas las apuestas. Desgraciadamente, esta historia se vería abruptamente interrumpida por una complicación médica que aquejó a la campeona, dejándola incapacitada para competir en No Mercy y durante algunas semanas más. Aunque jamás se especificó del todo de qué se trató, por suerte el problema no dejaría tanto tiempo fuera a la campeona, pero claro, perderse su primer defensa del oro y desaparecer un tiempo de la programación dañaría por completo todo el impulso construido prácticamente desde que fue elegida como la primer luchadora de la división para SmackDown Live. Becky Lynch reapareció en el SmackDown Live del 25 de octubre entusiasmada y ya preparada para hablar de su regreso ante un público que la recibió con los brazos abiertos. Pero a la algarabía no podía durar demasiado y no tardó en ser interrumpida por Alexa Bliss, que aún estaba deseosa de arrebatarle, ese cinturón sobre sus hombros. Tras una discusión digna de una serie para adolescentes, las dos luchadoras tuvieron una intensa riña que finalizó con la todavía retadora al Women's Championship, aplicando un DDT en medio del cuadrilátero y pintando la espalda de la campeona de color amarillo al estilo del New World Order, porque no lo sé, ¿razones? La verdad se me escapó la referencia o la razón detrás de esto. El primero de noviembre Alexa Bliss repitió el escenario de un mes atrás, derrotando junto a Carmela a la dupla de Becky Lynch y Nikki Bella. Aprovechando la distracción de la titular, Bliss aplicó un DDT para el pinfall. La próxima semana, el 8 de noviembre, sería por fin la tan anticipada contienda de campeonato entre Lynch y Bliss. Llegamos por fin a la primera defensa de la irlandesa, la cual terminó tomando casi dos meses. Al menos podríamos decir que la espera valió un poco la pena. Un muy cerrado enfrentamiento que por momentos puso en dudas el reinado de Becky Lynch, pero tampoco me vayan a creer que fue una de las actuaciones más increíbles de todos los tiempos. La titular pudo retener con éxito por medio de su llave de su misión, la desarmadora. El problema es que el pie de la contendiente se encontraba en la cuerda, pero el árbitro no lo notó. Un final un poco absurdo porque ni aunque el referee tuviera complicaciones de la vista, no habría modo de que no viera la bota en la cuerda. Estaba muy claro, lo tenía enfrente. Pero bueno, alguna excusa tenía que encontrarse para que el feudo se alargara y Alexa Bliss pudiera retar de nuevo. El 22 de noviembre, Alexa se dirigió al comisionado Shane McMahon para saber cuándo obtendría su revancha al título femenil de SmackDown, pero fue interrumpida por una Becky Lynch con la respuesta que estaba buscando exactamente. El combate tomaría lugar en TLC, Tables, Ladders and Chairs, el último pay-per-view de SmackDown en el año el 4 de diciembre. Y más adelante, la contendiente esa misma noche atacó a Becky Lynch después de haber derrotado a Natalya en mano a mano. Acercándonos al final de esta no muy emocionante historia, en el SmackDown Live del 29 de noviembre, el último antes de TLC, vimos otra firma de contrato más entre estas dos féminas, la cual llegó, como saben, al caos y a la destrucción total como siempre. Becky Lynch terminó servida sobre la mesa cayendo del esquinero al ser empujada por su retadora número uno. Esto solo significaba una cosa, damas y caballeros. Por petición de Alexa Bliss, el combate del domingo 4 de diciembre sería uno con mesas. Uno que de hecho no resultó para nada emocionante ni tampoco digno de rememorar en ningún aspecto o sentido probable. El desafortunado reinado de Becky Lynch acabó tan decepcionantemente como se podría buquear. Así como así, durante esta trifulca, Alexa Bliss la lanzó con un bastante blando y soso y aburrido bombazo desde el borde del ring hacia una mesa, ganando el combate y obviamente el título femenil de SmackDown. Un reinado de exactamente 84 días de duración con tan solo una defensa exitosa y un solo feudo que abarcó el mismo. Y en todo caso, no fue el feudo más atractivo de la vida, pero vamos a dejarnos de rodeos. Es claro que la razón principal para que este fuera un reinado para el olvido fue la complicación médica que desafortunadamente tenía que atravesar justo en esta etapa tan importante de su carrera, Becky Lynch. WWE finalmente le estaba brindando la oportunidad a la irlandesa de brillar y quién sabe, parecían estarla posicionando al menos por un momento como la as de la división, al menos en el show de los martes en vivo. Pero hay veces en que no todo se puede prevenir y puede que simplemente no era el momento indicado para Becky Lynch. Le tomaría su tiempo volver a alcanzar un puesto prominente en el producto, pero vaya que el esfuerzo valió la recompensa. ¿Qué opinan ustedes del primer reinado para la irlandesa en WWE? ¿Aún lo recordaban o de plano ya lo habían dejado en el pasado? No se olviden de seguirme en Twitter y en Facebook y ya saben que podrán encontrar los links en la descripción, así como los links para que vayan a seguir a Pedales WWE, el autor de la bella miniatura para este video. Vayan a seguirlo, en serio su trabajo es muy bueno. Tampoco se olviden de dejar su respectivo like y compartir el video si fue de su agrado. Si no están suscritos, les recomiendo que se suscriban pues tenemos contenido constante en el canal. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!